No podemos seguir produciendo más maestros si no tenemos capacidad de ofrecerles un empleo, dijo la secretaria de Educación en el Estado, Silvia Romero Suárez, tras peculiar protesta de jóvenes en días pasados en el Zócalo de la capital, Chilpancingo, quienes con escoba y manos barrieron el primer cuadro del Centro Histórico para exigir al gobierno estatal la apertura de más espacios en la normal rural de Ayotzinapa y así seguir con sus estudios. Existe una normatividad para el ingreso de las escuelas normales públicas, se emitió una convocatoria, se desarrolló un proceso de selección y yo creo que este proceso, esta normatividad está basada en una dinámica de planeación. No podemos seguir produciendo más maestros si no tenemos capacidad de ofertarles un empleo, una plaza. Entonces tenemos que causar estas inquietudes que son además muy legítimas y que las reconocemos como tales hacia otras carreras, hacia otras ramas de la ciencia y del arte. En esta manifestación se destaca la participación de jóvenes provenientes de otros estados de la República, como Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Puebla. Por otra parte, la secretaria de Educación en el Estado hizo mención que es respetuosa ante las diferentes formas de manifestación de cualquier asociación o expresión política y puntualizó. Y si hoy decidieron él hacerlo de esta manera, lo mismo será el respeto hacia él. Para GM Noticias, Jacob Morales.